No tengo dinero ni nada, sin embargo no envidio al que tiene Soy un pobre que va por el mundo y alcanzar las estrellas no puede Soy un pobre que va por el mundo y me gusta cantar y a la gente No me gusta abrigar la tristeza y ante todo me siento valiente Yo he tenido mil cosas bonitas, aunque a mi no me sobre el dinero Sin embargo me siento maldito, por vivir en vez que te quiero Hay amigos que sufren de amores, que niegan del suelo en que riven Por vivir gracias a Dios que me ha dado, lo que muchos han grito de primer Los amigos que tengo son pocos, se los puedo contar con deseos Mi caballo, mi perro y un beso, esos son mis amigos sinceros Yo he tenido mil cosas bonitas, aunque a mi no me sobre el dinero Sin embargo me siento maldito, por vivir en vez que te quiero Hay amigos que sufren de amores, que niegan del suelo en que riven Hoy gracias a Dios que me ha dado, lo que muchos han grito de primer Aquí, no, 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 no.